Estas son las Barça News y esto empieza ya. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça, también conocidas mundialmente como las Barça News. Hay mucho que comentar hoy, fichajes, como está lo de Neymar, Copa América incluso, pero bueno, antes de empezar con todo tengo que pedirte que te suscribas al canal, es muy importante. Para mí y para el canal lo puedes hacer justo aquí debajo, y así además no te pierdes ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Empezamos hablando ya de Neymar Jr. y es que comenta a diarios por qué Neymar está dispuesto a pedir perdón porque se arrepiente de esa decisión que tomó de fichar por el PSG. Neymar está dispuesto a dar ese paso adelante, ese gesto para que fiche por parte del FC Barcelona. El Barça espera una señal y Neymar puede darla mediante unas declaraciones públicas o mediante algún tipo de acto en el que reconozca que se equivocó fichando por el PSG, en el que reconozca que no se debería haber ido del FC Barcelona. En el diario Sport dicen que lo tiene muy claro Neymar y que sabe ser que es el camino para regresar al FC Barcelona. Está sonando cada vez con más fuerza esa posibilidad. Neymar está como loco por volver al Barça y puede que por fin se dé ese regreso tan esperado por parte del fútbol y se regresa de Neymar Jr. después de su marcha, después de que pida perdón públicamente tanto al club como a la afición y de que retire esa demanda que tiene interpuesta actualmente contra el FC Barcelona. Veremos a ver qué pasa mientras tengo que decir que era el cumpleaños de Leo Messi. De aquí pues felices 32 años a Leo Messi. Neymar le ha felicitado de esta manera con esta historia a través de sus redes sociales, a través de su Instagram que deja claro que Messi para él es un hermano. Ha recibido felicitaciones hoy de todos los gustos, pero sobre todo hay que destacar que Messi ha pasado el día bastante tranquilo en esa Copa América con la selección de Argentina y también en familia. De momento hoy no juega Argentina, un poco con la tranquilidad de haberse clasificado en la siguiente ronda y Messi aprovechó para estar con los suyos y celebrar ese 32 cumpleaños. Mientras tanto, De Michelis, antiguo compañero de Messi en la selección de Argentina, ha ensalzado su humildad. Tuve la posibilidad de aprender de los mayores y también, por ejemplo, compartir mucho tiempo con Messi. Él ha ganado muchísimas cosas y sin embargo es una de las personas más humildes que conocí. Él nunca habla de sus medallas, balones de oro ni de su dinero. Si él es humilde, ¿por qué Martín De Michelis no va a ser humilde? Son las palabras de De Michelis, Martín De Michelis, que es mítico, antiguo futbolista de Argentina, del Málaga, del Bayern de Múnich, de tantos y tantos equipos. Mientras tanto, hay que decir que Luis Van Gaal ha criticado a Messi y a Neymar. Ha dicho que son muy buenos futbolistas, que son los mejores jugadores individualmente, pero que como jugadores de equipo no le gustan tanto Messi y Neymar, que prefieren futbolistas que trabajen para el resto, como es el caso, por ejemplo, de los jugadores de Liverpool y ha destacado la figura de James Milner. Por lo tanto, es llamativo, pero bueno, es la opinión de Luis Van Gaal destacando eso, que para él Messi y el propio Neymar son muy buenos individualmente, pero no como jugadores de equipo. Y mientras tanto, Filipe Coutinho ha dicho que está encantado de jugar al lado de los mejores, de grandes jugadores, cuando ha sido preguntado de Neymar Juniors y de posibles fichajes que puede hacer este FC Barcelona, pero ha reconocido que él no sabe nada. Lo que se ha dejado claro es que sigue con la idea de triunfar en el FC Barcelona, que quiere triunfar en el Barça después de una temporada difícil, espera sacar conclusiones positivas y triunfar en el equipo blaugrana, lo cual es complicado, parece que está más fuera que dentro del Barça, pero Coutinho ha dejado de claro que quiere triunfar en el Barça, veremos a ver si lo consiguen. Vamos, lo normal es que se marche el propio Filipe Coutinho del Barça, si no, no saben los números. Por cierto, ha habido Copa América, aprovechando que hablamos de Coutinho, que está con la concentración de Brasil, ha ganado la selección del Uruguay por tres goles a uno a la selección de Chile, no jugó Arturo Vidal, Luis Valdez se lo hizo de inicio, tuvo ocasiones, pero finalmente no consiguió concretarlas, y ya se han conocido los cuartos de final. La selección de Brasil de Filipe Coutinho o Arthur jugará contra el Paraguay, la de Argentina de Messi recibirá a Venezuela, Colombia contra Chile, la de Chile de Arturo Vidal, y Uruguay por parte de Luis Suárez recibirá a la selección de Perú. Por lo tanto, los futbolistas del Barça, que no se van a cruzar entre ellos, en estos cuartos de final de la Copa América. Así que así son las cosas, Copa América y demás. Mientras tengo que decir que en el diario ASA afirman que el PSG se ha interesado en el Sonsemedo para reforzar ese lateral derecho. El PSG va a prescindir de Dani Alves, que acaba contrato, y también pues parece ser que Mounier se va a marchar también del PSG, por lo tanto no tiene lateral derecho actualmente, y por eso el equipo francés estará buscando el fichaje de Nelson Semedo, una de las mejores opciones de este mercado. El Barça ha dejado claro que para la salida de Nelson Semedo tienen que pagar esa cláusula de decisión de 100 millones de euros, o por lo menos una cifra bastante alta para darle salida. Actualmente en el Barça se plantea un poco toda la situación respecto al futuro de Nelson Semedo, ya que entienden que es un futbolista por el que pueden hacer mucha, mucha caja, que le pueden ir bien para esta temporada. Si finalmente se marcha a Semedo, el Barça podría fichar a Dani Alves, un poco buscando el rendimiento inmediato, y luego también está la opción de subir mientras tanto a Musa Bagué, un poco aportar esta temporada por Dani Alves, un poco de transición para Musa Bagué, antes de que se quede como futbolista fijo en el lateral derecho del primer equipo, para que aprenda un poco de Dani Alves. Seguro Roberto también se quedaría, y es un poco los planes del Barça respecto a ese lateral derecho, a lo mejor apuesta por Dani Alves, siempre y cuando se marche Nelson Semedo, lo cual parece también complicado, pero si hay un ofertón le dejarían salir, incluso ese dinero que recuperen por Nelson Semedo, no habría que descartar que lo invierten en Rafael Guerreiro, otro futbolista que interesa para ese lateral izquierdo, no sería demasiado caro, pero el FC Barcelona ya sabemos que quiere hacer muchos fichajes, quiere fichar que sea Griezmann, que sea Ni Marquez y tal, que sea cual, es mucho dinero lo que se quiere gastar, y por eso tiene que hacer ventas, y Nelson Semedo es una buena opción. Y para más información te puedes pasar por mis redes sociales, como ya sabes, en arroba david barra bajeras, para más información, contenido y cositas, te puedes pasar justamente aquí debajo, te dejo los enlaces. Veremos a ver cómo va todo, mientras tanto en el Barça, Ernesto Valverde tiene claro que no quiere que Mal consiga jugando en el equipo bleu grana, no es un futbolista que le guste, nunca le gustó, nunca le interesó, y ha dejado claro su postura de que se quiere que se marche Malcom del Barça, se refiere a buscar otras alternativas, además también van a buscar muchos fichajes en este mercado de verano, para reforzar esa delantera, fichajes como por ejemplo es el de Neymar, es el de Griezmann, y por eso el propio Ernesto Valverde ha dicho que Malcom no le encaja en sus planes en este Barça, porque es un futbolista que no le gusta demasiado, el que sí le gusta es Dani Olmo, un futbolista que le encanta, a Ernesto Valverde habría pedido al Barça un esfuerzo para fichar a este futbolista español, que está destacando mucho en el Europeo Sub-21, juega en el Dinamo de Zagre, fue cantar el Barça, y costará en torno a 25 millones de euros a este futbolista de tan solo 21 años, eso es lo que se comenta, que le gusta mucho a Ernesto Valverde, y también le gustaba mucho Matis Delit, un futbolista que tampoco va a acabar en este FC Barcelona, por lo menos no parece que sea la primera opción, ni tampoco siquiera la segunda, parecía que la Juventus iba a ser el equipo elegido, pero el PSG se mete en la puja, poniendo más dinero así cabe para conseguir cerrar su contratación, así que veremos a ver qué pasa con Matis Delit, el Barça pendiente aún no tiene una respuesta sobre él, pero es muy pero que muy difícil que fiche por el equipo Blaugrana, mientras tanto ha hablado públicamente Denis Suárez, dejando claro que se quiere marchar del Barça. Está claro que voy a salir del Barça, porque lo que quiero es jugar, obviamente el Celta y el Valencia son los que más están sonando y demás, pero hay alguno más, y bueno, decidiré en las próximas semanas. Pues en el Celta seguramente juegue, o sea, estoy convencido de que voy a jugar, no sé si se dará ahora o se dará más adelante. Se quiere ir Denis, mientras tanto el Barça negociando con el Valencia, tienen ya cerrado el acuerdo por Neto, a cambio de Jasper Zilicen, salvo que llegue una oferta superior a la que tienen, Neto será futbolista del Barça y Zilicen del Valencia, y también negocian por Denis Suárez y con Rafinha Alcantra, hay que decir que Denis también tiene ofertas del Celta de Vigo. Y cerramos hablando de Sergi Palencia, futbolista que estuvo en la cantera del Barça, futbolista que esta temporada se marchó, ha sido al Girondins de Bordeaux, y está de regreso al equipo Blaugrana, con vistas a buscarle un nuevo destino. No sabemos a dónde se marchará Sergi Palencia, pero el antiguo futbolista del Bordeaux tiene mucho cartel en Francia, y puede que su futuro esté precisamente en la Liga, en la Liga francesa. Y nada, esto es todo lo que ha pasado hoy referente al FC Barcelona, aquí está la noticia del equipo Cule, me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas, la puedes dejar abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado, y suscríbete para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Para más información, ya lo sabes, te espero en redes sociales, en arroba david barra baja eras, enlaces justamente aquí debajo, de mi Instagram, de mi Twitter, de mi todo, de mi Facebook, te espero con mucho más contenido, y también en el siguiente vídeo. Venga, chao, chao, chao. Invincible.